¡Tunga, que tunga, tunga! ¡Fantasmas! En algún rincón, escondido está, no nos asustará. ¡Fantasmas! Cantando está, no puedo oír, no me engañará. ¡Fantasmas! Su gran amor, perdido está, no nos asustará. ¡Fantasmas! Invisible es, no lo puedo ver, no nos asustará. ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! Buen amigo es y sabe jugar Juntos echaremos Fantasmas Si lo puedo ver, no se escapará Lo voy a atrapar Fantasmas Fantasmas Te encantan los videos